Bueno, me vais a permitir que del siguiente ponente haga una presentación un poco más personal, porque nos conocemos desde hace siete años, somos socios hace cinco años y hacemos un podcast cada lunes sin parar desde hace cinco años. Llevamos doscientos y pico episodios. Para mí es como mi hermano mayor, es un poquito mayor que yo, pero sobre todo es hermano. Yo de Pablo destacaría sus valores, el compromiso, el rigor, su amor, en definitiva, para hacer todo lo que hace, los proyectos, porque trabajo mucho con él, ya no solo en el podcast, sino también en proyectos de clientes. Y la verdad es que si te da un abrazo Pablo, sabes a qué me refiero, lo habrás sentido. Todo el amor que despliega y su generosidad, sobre todo. ¿Qué es lo que viene? A traernos aquí a Torre Lodones, a compartir con nosotros un montón de su conocimiento sobre analítica digital. Adelante, don Pablo Moratinos. Gracias, Ana. Gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí. ¿Alguien? Ya empezamos, efectivamente. ¿Os suena esta secuencia numérica? No es Fibonacci, ¿eh? No es Fibonacci. Podría haber sido, pero no. ¿Os suena? ¿Sí? Los perdidos. Los perdidos. Exactamente. Esta serie numérica es uno de los McGuffins, o uno de los elementos que conducen la serie Perdidos, o Lost, que es una serie que este año, este septiembre, cumple 20 años desde el estreno de su piloto. 20 añazos que os acabo de echar encima así. Qué duro, ¿eh? Hemos venido aquí a sufrir, amigos. Bien, bueno, en Lost, supongo que todo el mundo ya, incluso aunque no la hayan visto, conocen un poquito la trama de la serie, son unos supervivientes de un accidente aéreo en una isla desierta en la que pasan cosas muy misteriosas. Y a lo largo de la primera temporada, este personaje, John Locke, que es un personaje muy particular, tiene una mitología alrededor del personaje muy interesante, se pasa toda la primera temporada tratando de encontrar la explicación a una escotilla que se encuentra en medio de la jungla. e intenta abrirla, ¿vale? Su relación con esta escotilla llega a ser tan intensa o tan directa que incluso a veces tiene la sensación de que una luz que se proyecta dentro de la escotilla lo utiliza para comunicarse con él. ¿Vale? Es una relación realmente intensa. Total, que se vuelve prácticamente loco intentando abrir la escotilla hasta que consigue, gracias a unos explosivos que encuentran en un antiguo barco pirata, consigue abrir la escotilla justo en el último episodio de la primera temporada con su amigo Jack. La última secuencia de esa primera temporada, todavía no sabíamos si había una segunda en aquella época, todas estas cosas de internet, de saber cuántas temporadas había, era un poco más complicado, pues esta última secuencia en la que hay un travelling de la cámara que está introduciéndose dentro de la escotilla, finaliza de una forma increíble, que es así, final de la primera temporada, y entonces empezábamos a aprender de, hostia, están jugando con nosotros. Aquí ya empezábamos un poco a sospechar, ¿no? Algo que luego verificaríamos de alguna manera. Esto es lo que se llama en narrativa un cliffhanger, normalmente en la narrativa visual, en cine, televisión, que es una forma de llevarnos al suspense máximo en la narración, ¿de acuerdo? Y se utiliza sobre todo para mantenernos de alguna forma conectados con un hipotético siguiente episodio, en este caso, una siguiente temporada. Me llamo Pablo Muratinos, soy embajador de marca del hosting SiteGround, además trabajo en el equipo de data y experimentación de Product Hackers, y tengo, como ha dicho Ana, un podcast que emitimos todos los lunes a las 6 y media, que se llama Un billete a Chatanuga, y que este lunes hablará de lo que estamos viviendo hoy aquí, y seguramente hablará muy bien, probablemente, aunque alguna cosilla contaremos divertida. Sigo con mis historias. En la década de los 20, en el siglo pasado, en concreto en el año 1927, un marzo probablemente de 1927, en un café vienes se encontraba una mujer que se llama Bluma Zegarnik, que era una estudiante soviética de psicología y psiquiatría. Era alumna de la Universidad de Berlín. Y estaba esperando a su profesor de psiquiatría, y viendo cómo se movían los camareros por la sala, descubre una cosa que le resultó muy curiosa, que era que los camareros parecían recordar mejor aquellas comandas que no habían completado todavía, frente a aquellas que ya habían pagado. Es decir, en el momento que una mesa completaba la comanda y pagaba, el camarero parecía olvidarse totalmente de lo que habían tomado en esa mesa. Sin embargo, aquellas que no habían pagado todavía, lo mantenían en su cerebro. Y esto le resultó muy curioso. Tanto que nuestra querida Bluma se fue al laboratorio de su universidad y ahí empezó a hacer una serie de experimentos. Justo al día siguiente, cogió dos grupos formados por adultos y por niños y les expuso a diferentes experimentos que consistían en juegos de habilidad, puzles, rompecabezas, algunos problemas matemáticos simples. Un grupo le dio un tiempo para que resolviera esos problemas y al otro grupo lo que le hizo fue interrumpirles constantemente durante el desarrollo de esos ejercicios. Pero constantemente, hasta un momento incluso de generar cierta agresividad por parte de la gente que quería completar la tarea. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que unas horas después preguntó a las personas que habían sufrido el experimento a ver qué recordaban sobre los ejercicios. Y los que los habían completado de manera libre, pues recordaban vagamente, pero bueno, recordaban más o menos lo que habían hecho. Sin embargo, aquellos que habían sido interrumpidos constantemente eran capaces de recordar más detalles de cómo habían sido los ejercicios. Algo que era muy curioso, ¿no? Los que más dificultades habían encontrado, en cierto modo, en la concentración para realizar la tarea. Estuvo trabajando en una división, de alguna forma, del funcionamiento de la memoria, ¿vale? Y descubrió que la memoria de corto plazo y la memoria de plazo intermedio eran donde se desarrollaba esa forma de almacenar, esa caché donde guardábamos la memoria de las tareas que estábamos completando, ¿no? En esos dos espacios. Curiosamente, una enfermedad muy triste, muy dolorosa, que es el Alzheimer, se desarrollaba también en esa misma fase. Ya sabéis que el Alzheimer, uno de los síntomas más importantes que tiene es que la pérdida de memoria a corto plazo y, bueno, hay una degradación muy importante a lo largo del tiempo y es realmente una enfermedad durísima para los pacientes y para los familiares. Por eso me he permitido un poco el lujo de hacer esa pequeña broma que tengo que decirles que es una broma que me dolía un poquito, ¿vale? Porque es, de verdad, una enfermedad muy dura. Bueno, estos experimentos conllevaron dos aprendizajes para Bluma. El cerebro sufre cierta ansiedad por las tareas que no están concluidas y esto se denomina tensión C.I. Garnik, coge el apellido de la investigadora. Y una consecuencia muy interesante, que es que mejora la retención de información y motiva a completar la tarea. Una tarea interrumpida nos motiva a completarla. ¿Cómo nos motiva a completarla? Se nos queda dando vueltas hasta que el cerebro la considera completada. Y esto es lo que se llama efecto C.I. Garnik. La tensión C.I. Garnik nos lleva al efecto C.I. Garnik. ¿Conocéis las técnicas de productividad de Pomodoro? ¿Suena? Es una técnica, bueno, aquí vemos un reloj típico de Pomodoro en la que trabajamos durante 25 minutos concentrados en una tarea y luego tenemos que interrumpirla durante 5 minutos para descansar. Y de nuevo otro ciclo de 25 minutos. Estas técnicas son muy interesantes a nivel de estudio y se basan en el efecto C.I. Garnik. Estudiamos durante 25 minutos a foco y después paramos, interrumpimos, aunque estemos en flow, interrumpimos, descansamos 5 minutos y volvemos. Ese descanso, esa interrupción fija en nuestro cerebro lo que hemos aprendido hasta ese momento. Estoy hablando de ciencia, ¿eh? No estoy hablando de algo que se basa en estudios psiquiátricos con experimentos de laboratorio. Fijaros que además de para estudiar, hay una cosa muy curiosa que es que el efecto C.I. Garnik se utiliza también con los trailers cinematográficos. Nos ponen un resumen de una película no solamente para que valoremos si es interesante, sino para que nuestro cerebro se dé cuenta de que no hemos completado la tarea de conocer la historia. Y eso genera una incomodidad que nos obliga o que nos invita a ir a ver la película. Un efecto todavía más conocido, más curioso, cuando oís algunos compases de una canción y estáis todo el día... y no podéis quitarte la canción de la cabeza, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es la manera de quitársela? Escúchala que hace completa. Completar esa tarea, completar tu canción. Y de esa manera, mágicamente desaparece. Tensión C.I. Garnik. Se utiliza mucho a nivel de experiencia de usuario y se utiliza muchísimo en aplicaciones para dispositivos móviles, que es donde está la pasta. Por ejemplo, esto es Candy Crush. En Candy Crush, cuando perdemos todas las vidas, nos obligan a tener que estar esperando durante un tiempo, generan tensión C.I. Garnik porque no puedo completar la tarea de completar este nivel y que consiguen que compre más vidas, que solicite vidas a mis amigos. De esa manera, un poco el efecto red, el efecto viral. Más gente juega a Candy Crush. Más efecto C.I. Garnik se genera. Vamos retroalimentando todo eso. También lo vemos en Duolingo. Si sois usuarios de Duolingo, mi más sentido pésame, es terrible. 56 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, amigos. Brutal, el éxito de Duolingo. Y yo le llamaría Duolingo C.I. Garnik porque es todo lo que genera la aplicación. Está todo orientado a completar un roadmap de pasos, los desafíos. ¿Cómo te vas a ir a la cama sin completar tu desafío? Por favor. O sea, aquí están todos completados. Es que era incapaz de hacer la captura antes de completarlo. Pero cuando me quedaba aquí la mitad de uno, digo, no, no, no me puedo ir a dormir. Tengo que completar esto. ¿Cómo voy a dejar ahí a medias esa barra de progresos? No somos hombres o animales, ¿no? Bien. Fijaros, la atención C.I. Garnik también se utiliza en WordPress desde siempre. No hace falta instalar ningún plugin. A mí me ha resultado muy curioso ver la charla de Fernando Tellado y mi compañero esta mañana que ha sido interesantísima. Os recomiendo si no habéis estado aquí. Lo siento. Podéis verla luego en WordPress TV. Pero ha estado hablando de una cosa muy interesante que es los extractos de los posts. Que los vemos muchas veces. Cuando estamos viendo un blog, vemos un extracto y el típico botón de leer más. A veces no hay un leer más y simplemente hacer clic por aquí y tal. Esto es efecto C.I. Garnik a tope. Te cuento parte de la historia y no la completo. Incluso aunque no te interese, solo por curiosidad, muchas veces pincharás. Tensión C.I. Garnik. Ahí está. Vale. Vamos a ver algunas derivadas del efecto C.I. Garnik o de la tensión C.I. Garnik que podemos utilizar en el mundo del marketing. ¿Vale? Primero, invitar al descubrimiento de contenido mediante indicadores claros de que hay contenido adicional. Es decir, yo te pongo en un punto de un roadmap y en ese roadmap ves que hay siguientes niveles. Es decir, que puedo ir avanzando en el recorrido. El usuario tiene que tener una idea del caminito que tiene que recorrer. Eso es muy importante a la hora de decir, ostras, es que todavía no he completado lo que yo quería. Me faltan algunos pasos. Progreso artificial. Puedo empujar al usuario para que tenga esa sensación de movimiento, esa sensación de evolución. Es decir, tú estás aquí y ahora ya genero incluso un segundo paso que puede ser artificial para que tenga el sentido de que ha avanzado un poco y que ya tiene cierta inercia. Y con esa inercia la aprovecho y sigo evolucionando en mi roadmap. Indicación clara del progreso. Cada vez que el usuario da un paso, estás más cerca de tu objetivo. Has avanzado. ¿Vale? Una especie de Google Maps en tiempo real. ¿Cómo podemos aplicar todo esto en WordPress? Pues tenemos la suerte increíble. Tenemos una herramienta, un plugin muy interesante y desarrollado por un equipo español. Gamipress. Es una herramienta brutal para generar gamificación en nuestros sitios web. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabaja porque es realmente interesante y encima es bastante fácil de integrar y encima tiene integraciones con la mayoría de plugins que están creando funcionalidades básicas para vuestros sitios web. Mirad, puede trabajar generando puntos para una gamificación. Esto es fundamental. Logros, desafíos, objetivos. Rangos, rankings, por decirlo de alguna manera, muy interesante. Es algo que no podemos, tenemos ahí a tiro el siguiente del ranking. Vamos a por ello. Paso más tiempo en la aplicación. Y baches o medallitas. Cuando completas determinado nivel, yo te regalo una medallita. Se nos convence con cosas muy tontas. Podemos medir actividad en el sitio, lo que están haciendo los usuarios, completar acciones, empujar ese hecho de completarlas, acá hacia umbrales de puntos, esto un poco más relacionado con los rangos que comentábamos, o gastar, consumir una cantidad de puntos que hemos almacenado. Es decir, generamos una tokenización, generar la posibilidad de ganar monedas virtuales que podamos invertir en mejorar mis rangos, mis baches, lo que sea. Eso lo podemos hacer con Gamipress. Por ejemplo, podemos generar estructuras de este tipo, rankings de este tipo, donde vemos a diferentes usuarios de nuestro sitio con los puntos o con los baches que han ido consiguiendo. Podemos generar estos progresos, estas evoluciones, donde vamos viendo cuánto nos falta para llegar a nuestro siguiente nivel y tenemos los pasos que hemos ido completando. Nunca subestiméis el poder de tachar una tarea. Es brutal. Casi todos los métodos de productividad se basan en ese efecto de tachar. Un check, un tachado, lo que sea, romper el papel y tirarlo, el post-it, lo que sea. Es brutal. Ese efecto casi dinámico es muy importante. Retos que consisten en realizar determinadas acciones y yo te voy a premiar con un descuento en alguna de mis funcionalidades. Por ejemplo, en un e-commerce o alguna cosa de este tipo. Timelines de evolución. Por ejemplo, cuando estamos haciendo en una academia online, cómo vamos subiendo de nivel. Imaginaos una academia de idiomas. Estás en el A2, ahora estás en el B1, después en el B2. Vamos saltando de uno a otro. Es brutal. El usuario siempre tiene una idea de dónde está, de dónde viene y lo que le falta para cumplir su objetivo. Y recompensas por el tiempo que el usuario os pase a nuestro sitio. Todas las redes sociales trabajan con algoritmos de esos que tampoco les gustan a Juan Hernando para que pasemos mucho tiempo en su plataforma. Podemos jugar a eso también en nuestro sitio web. Cuanto más tiempo pases en mi plataforma, más tokens vas a conseguir, más mejor posicionado vas a estar en el ranking. Aprovechamos todo eso, pero nosotros bien, Juan. Cuidado. Nosotros no tenemos tanta pasta como esos que has puesto tú. Vamos a trabajar en eso. Potenciales integraciones. Algunas de las decenas que tenemos con Gamipress, con Quota for 7. Dar premios por el envío de formularios. Pensad que un formulario no tiene que ser un formulario de contacto. Puede ser un juego en el que nos revelan, nos dan una solución a un problema que hemos planteado. LearnDash es uno de los LMS, es uno de los sistemas para academias online más conocidos. Imaginaos la gamificación que puede haber en una academia online, es brutal. Bookomers. Gamificación en Bookomers. Con Bookomers o con Easy Digital Downloads podemos vender prácticamente cualquier cosa y generar todo este tipo de dinámicas que hemos comentado con ello. Bodypress. Incluso con Vivipress podemos generar... Bodypress es un plugin, quizás algunos de los más noveles no lo conozcan, pero es un plugin para generar redes sociales en WordPress. Cuando tengáis un cliente que os diga, quiero crear el próximo Facebook, pues nada, le ponéis Bodypress y ya está. Una coña muy antigua. Todas estas interacciones podemos potenciarlas con logros, con retos, con premios, con tokens, con Adipress. YouTube. YouTube insertado en nuestro sitio, hacer que la gente le dé click, que dé play al vídeo, que lo vea. De alguna manera incluso que complete el vídeo, no solamente que lo vea, y eso le suma puntos a su perfil. Y Affiliate WP, el mejor. Iba a decir uno, el mejor plugin para mí de afiliados en WordPress. Conseguir un referido, conseguir un afiliado. Ir añadiendo todos esos premios, ¿vale? Algunos consejos para aprovechar bien la tensión CIGARNIC con el efecto CIGARNIC y que no se nos vaya de la mano. No utilicemos CIGARNIC sin más. Hay que plantearse algunas cosas. Si las tareas son demasiado breves, el hecho de que dividamos una tarea que es muy simple, que se puede tachar muy rápido en varias subtareas, puede provocar el efecto contrario. ¿Vale? No lo generemos artificialmente. Algo que se puede desarrollar de una manera muy rápida, si la planificamos, habrá menos probabilidades de que la gente lo complete. Cuidado con esto. Cuidado porque es poco ético explotar un principio psicológico como este. Explotar de manera indiscriminada. Una cosa es que estemos generando mayor engagement en nuestro sitio, que la gente tenga una vinculación mayor con el sitio, y otra cosa es que generemos gente dependiente de nuestro sitio. Yo creo que todos hemos visto la explotación de este tipo de palancas mentales para que personas quizás un poco menos críticas por su edad, por ejemplo, se enganchen a dispositivos móviles. Entonces, cuidado con la responsabilidad que supone esto, por favor. Es como cuando utilizamos un cuchillo, puede ser un cuchillo para cortar jamón o para hacer cosas peores. Pero si usamos CIGARNIC, si pasamos ese filtro, no fijamos pasos de más, aseguremos siempre que haya un final, una tarea, un objetivo, porque a veces se pueden alargar artificialmente, como veremos ahora. El objetivo debe ser alcanzable, debe ser algo que se puede completar, y no generemos pasos intermedios artificiales de repente, de forma mágica, porque el usuario se va a sentir engañado. Cuidado con esto. Y mostremos, antes os lo decía, ver los roadmaps, las tareas completadas por atrás. No solamente las que quedan, sino las que hemos completado por atrás. Resaltemos lo que queda por completar, lo que os decía, por delante y por detrás. Me voy a despedir, ya estoy acabando, tranquilo Hugo. Con una reflexión que creo que es muy importante. Todo esto que estamos trabajando, el objetivo que tiene es mejorar el engagement y sobre todo mejorar la conversión de nuestro sitio web. Mejorar la consecución de objetivos. No perdamos la vista de esto, no es gamificar para jugar, para sentirnos más divertidos. Es porque queremos maximizar la conversión o reducir otros costes, otras inversiones por otro lado. Por tanto, es muy importante que miramos todo lo que está pasando para ver la diferencia que teníamos respecto a cuando no utilizábamos ese tipo de técnicas. O si vamos innovando y además de rangos metemos baches o metemos puntos, que podamos sacar un rendimiento de la diferencia. Entonces, es vital medir todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos medir el efecto y saber si estamos más cerca de nuestro objetivo de ser millonarios? ¿Cómo? Continuará en Work and Bilbao, donde hay una charla que se llama Data Analytics. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Pablo? Siempre. Salvo que pase algo entre ahora y Bilbao, siempre. ¿Os va a costar mucho echarla? O cancelarme. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Dale, Flavia. Me ha encantado que hayas hablado de GAMIPRE. O sea, acabo de flipar. En fin. Quería preguntarte sobre ese plugin concreto. Aparte de Academias Online, ¿qué tipo de proyectos has estado haciendo con GAMIPRE? Sobre todo con tiendas online en las que tienen un peso muy fuerte de afiliación. A veces, yo creo que todo el mundo que haya trabajado en afiliación, porque hay mucha gente que trabaja en el mundo del hosting, por ejemplo, que tiene un sistema de afiliación muy poderoso en la captación de nuevos usuarios, a veces son un poco fríos. Y el hecho de meter un elemento de gamificación puede hacer que sea algo más entretenido con determinado tipo de colaboradores. Entonces, en esos sitios de e-commerce, digamos, potenciado con afiliación es una herramienta muy chula, que genera algunas dinámicas. Y para mí, es muy importante en comunidades online. Antes hablábamos un poco del tema de BBPRESS, o de BADYPRESS en este caso. De cómo podemos generar bien en un foro, que esto era antes muy típico, en los foros siempre había como los diferentes jerarquías de usuarios a medida de su... Cuanto más interactuaban, pues, tenían medallas o posiciones que les hacían tener el karma, ¿no? Como tenía, por ejemplo, el Meneame y así, ¿no? El karma y todo ese tipo de cosas. ¿Todo eso cómo funciona? Con elementos de gamificación como GAMIPRESS, que son más viejos ya que la pana. Porque esto estamos hablando, fijaros, de un principio psicológico que se lleva utilizando más de 100 años. Entonces, para mí, en comunidades online y en e-commerce son muy interesantes. En academias online, por supuesto, cualquier cosa que suponga un recorrido de aprendizaje. Pero para mí me gusta mucho en comunidades online y en e-commerce. Gracias, Claudia. ¿Hay regalo de gafas? Cris, tú ya tienes tus gafas, lo siento. Negras. No, 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 no. Yo tiene las tuyas. Pero luego hablamos. Vale. Luego hablamos. Venga, no te bebo verza. Sí, la comida está preparada, ¿eh? No sé si es por eso. Estoy oyendo desde aquí algunos ruidos extraños. Hola. Muchas gracias. Muy, muy interesante, por supuesto. Quería saber algún caso que nos puedas poner como ejemplo donde sí merezca la pena. Y también, otra pregunta, para que se inscriban o para que se matriculen a una institución educativa. ¿Crees que sería conveniente esto o es mejor reducir muchísimo el proceso para que, no sé, tal vez para que se inscriban rápido? ¿Qué opinas? Mira, es muy interesante la pregunta. Gracias, gracias por hacerla. Es muy interesante porque es verdad que está la dualidad entre simplifico el proceso o lo complico, lo alargo de alguna manera, lo gamifico. En cierto modo es hacerlo más divertido, ¿no? Para que la gente se divierta más haciéndolo o se sienta más motivada. Un ejemplo práctico donde lo hemos usado de manera exitosa para ilustrar o para dinamizar un proceso complejo. Que es en el onboarding, en ese tipo de plataformas que dices tú, por ejemplo, academias online, pero por ejemplo a nivel de una institución que está impartiendo un máster online. Los máster online tienen un entorno interno privado muy complejo. Porque tienen espacios para los exámenes, espacios para que interactúen los alumnos, las clases prácticas, ejercicios, exámenes. Ahí dentro nosotros hemos hecho procesos de este tipo, procesos de gamificación, no mediante este plugin Gamipress, porque lo estábamos haciendo en otro tipo de plataforma, pero las hemos utilizado de manera muy dinámica ahí. No en la parte de inscripción. Para mí eso no tiene sentido. Ahí sí que debemos tratar de acortar el proceso. En esos casos, pienso que es más interesante metodologías clásicas. De hecho, en casi todos los máster online hoy en día tenemos comerciales que están vendiéndolos por teléfono. Cuando estamos hablando de másters con matrículas de 3, 4 o 5 mil euros. Y se utilizan metodologías más clásicas. Es verdad que la captación de lead viene de la web. Pero luego lo que es el trabajo de compromiso, de conseguir el compromiso, se hace incluso por teléfono. Pero una vez que el usuario entra, ¿cómo sabemos que se va a quedar en la plataforma y que se va a apuntar al siguiente máster? Si su experiencia es lo suficientemente completa. ¿Cómo hacemos que sea completa? Un onboarding muy efectivo. Casi nadie sigue un onboarding que sea una lista de bullet points. Tenemos que empujarles para que lo hagan. Y la forma de empujarles es mediante este tipo de gamificación. Entonces, en ese proceso de onboarding, clarísimo. Caso de éxito, asegurado. En el proceso de captación de lead, demasiado complejo desde mi punto de vista. Gracias. Hola, Andrea. Hola. Bueno, ahora acabas de decir lo que iba a preguntar. Que como estoy en otro área completamente diferente, la parte de learning, para captación de leads, ¿has visto algo interesante? O nosotros a veces lo que hacemos no solo es captación de nuevos leads, sino es como maduración del lead. O sea, ya tenemos como la parte demográfica, pero ahora necesitamos conocer intereses, digamos, de las personas. Sí, mira, la cualificación de leads. Una cosa es un lead y otra cosa es el típico MQL, que es un lead cualificado, avanzado, mucho más cerca del proceso de compra. Ese salto entre lead y MQL es donde podemos apretar con gamificación. Sobre todo porque muchas veces cuando tenemos un lead estamos trabajando en conseguir su correo electrónico. A veces no siquiera tenemos el nombre, tenemos solamente el correo electrónico. ¿Cómo completamos la ficha? Hay que meterle, como decía antes, en un proceso de onboarding. Él no sabe, el usuario no sabe que es un onboarding, pero le metemos en un proceso donde hay un formulario que tiene que completar. Ese empuje, ese paso, no vamos a soltar un formulario entero con todos los datos que buscamos, van a ser varios pasos intermedios para que la fricción sea lo menor posible. Y en cada paso vamos a premiarle con algún elemento de gamificación. Normalmente, en un caso con los que te mueves tú, esa gamificación suele ser descuentos, beneficios en algunos productos, depende un poco de las marcas que trabajen. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado con grandes marcas del sector de la alimentación que maneja diferentes productos. Lo que hacemos es, en ese proceso en el que vamos consiguiendo cada vez algún dato más del usuario, le premiamos con algún tipo de oferta, alguna ventaja, la adquisición de esos productos en grandes superficies, por ejemplo. Ahí lo trabajamos un poco de esa manera. Entonces, sí que lo utilizamos como cualificación del lead. El lead lo captamos de forma tradicional y lo cualificamos con gamificación. Gracias. Pues, Pablo, muchas gracias por la charla. La verdad que es muy complicado hacerte una pregunta porque la he explicado todo perfectamente. Pero sí que es verdad que Gamipres yo ya, a nivel de idea, de cliente y demás, lo voy a intentar incorporar a comercio online, donde precisamente hemos tenido muchos problemas de lo que estabas diciendo, de los boarding, de empujar al cliente a que siga comprando, etcétera. ¿Conoces otro plugin que no sea Gamipres, o si lo desconozco, que esté más enfocado a la gamificación del comercio online? Gamipres tiene mucha integración con e-commerce, muy grande. No conozco ningún otro plugin similar que tenga esa capacidad. Es verdad que hay plugins que lo que hacen es dar funciones relacionadas con e-commerce, por ejemplo, que podrías adaptarlas un poco a este sistema. Simplemente por soltarte un par de ideas, una de las cosas más interesantes para las que hemos usado estos procesos de gamificación o de generación de detecta tensión y de una recompensa, pues, superarla está orientada, por ejemplo, a la creación de reseñas en e-commerce. La dinamización de reseñas siempre es muy complicada. Pues, la hemos utilizado en ese sentido. Dinamización de reseñas y dinamización de compartir con otros usuarios una opinión positiva o compartir el producto en redes sociales. Mira, y ahora me he acordado, Andrea, nosotros hemos utilizado esto también para hacer que los usuarios generen acciones en diferentes plataformas para dar a conocer, para que nos ayuden a generar otros leads, dándoles premios por compartir estas ideas. También un poco desde el e-commerce, ¿no? Vete a Twitter y publica dos tweets hablando de nuestra marca, luego vete a no sé qué red social, haz no sé cuánto. Con todos estos puntos que vas sumando, tendrás más posibilidades de ganar un sorteo en el que vamos a dar una caja de cervezas, lo que sea. Jugamos con eso. Generar dinámicas fuera de nuestro sitio e internas, por ejemplo, a nivel de compartir reseñas. Pero no conozco ningún otro plugin, aparte de Gamipress, con esa capacidad dentro de e-commerce. No sé si me escucha. ¿Qué? Tenemos que cortar. Ah, vale, vale. Bueno, ahora hablamos. Ahora hablamos fuera. Muchísimas gracias, Pablo Moratinos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!